Bueno, precisamente estamos con el doctor Pascual Bueno Santillán, exalcalde del distrito de Casarán de Doctor. Le vemos tranquilo, fresco y la gente se acerca, por supuesto, a usted a preguntarle, a ser que usted ha manifestado que va a haber una conferencia de prensa para poder aclarar algunos puntos en los cuales de repente se le ha visto, quizás acusados, o sea, se ha sentido aludir. Buenos días. El hecho está que yo tengo la conciencia tranquila, estoy cumpliendo con mis funciones de abogado, con normalidad y tranquilidad, pero lo que ya ha hecho el señor, la autoridad edil, respecto a la honra de la persona, ya pues hay que aclararle las cosas. Él ha acusado algo muy grave, algo muy delicado, ha dicho prácticamente que ha habido robo en la municipalidad. Y la pregunta es que todo ciudadano común y corriente debe hacerse. Si ellos han descubierto un robo, ¿por qué no lo denuncian? ¿Acaso el que descubrió el robo y no lo denuncia no es cómplice y es peor persona que la que delinquió? Bueno, esas cosas hay que aclararlo mañana y hay que ubicarlas al alcalde en su lugar. En este caso ya se tiene la hora correspondiente, ¿estaría por de alguna manera simplemente notificarse el lugar? Pero ya tenemos la fecha y la hora, ¿estaría simplemente por notificarse el lugar? Sí, justamente estamos por comunicar a los amigos de la prensa solamente el lugar para poder aclarar las mentiras, el cinismo de nuestra autoridad. ¿De alguna forma cómo es que a usted le ha parecido quizás este mensaje que expuso en esta última fecha dando al parecer la rendición de sus 100 primeros días? Es una pena, una tristeza y yo lo comprendo porque él al lado mío declaró que él no sabe gestión municipal y es producto de esa inexperiencia, de ese desconocimiento o ignorancia en el tema de administración municipal que le lleva a decir esto para poder justificar esa ignorancia. Porque si no dice algunos aspectos inciertos y mentiras de la gestión pasada, ¿qué le va a decir al pueblo? ¿Con qué le va a engañar? Yo quería apuntar...